Hola a todos viajeros, bienvenidos a Edimburgo, bienvenidos a Escocia Estoy aquí con mi amigo Víctor, de España Y bueno, una cosa que he descubierto Víctor, que aquí no existe el kilómetro cero Claro Fabi, aquí recuerda que son millas Pero también hay una cosa, que no existe la milla cero Y por ejemplo, en Estados Unidos, tengo entendido que en Washington, cerca de donde está el obelisco Está la milla cero, que te voy a dejar una foto para que la veas Y también en Canadá está la milla cero, que a propósito Canadá, a veces ya se hizo una milla mejor Porque han puesto un panel de madera, vamos, que no se lo incurra, ¿sabes? No se lo incurra nada Bueno, te voy a mostrar, como aquí no existe ni la milla cero, ni el kilómetro cero Tienen algo que para ellos vale mucho más que el kilómetro cero Que es el kilómetro cero de los códigos postales Y se encuentra justo ahí, para allá, ahí Pero al lado de eso, hay otra cosa importante que no lo vas a descubrir si no te lo digo Que son historias de los ferrocarriles, de los tranvías de aquí Pues esta historia comienza aquí, donde nace la calle Prince Street Si miras para adelante, sigues recto, ahí al fondo vas a ver Calton Hill Pero cuando vas caminando por esta calle, vas a notar que hay como una especie de pilona de volardo Estos típicos que hay en todas las ciudades Pero te vas a dar cuenta que es totalmente distinta a la decoración que tienen otros en la ciudad Pues aquí se encuentra, abandonado, pobre, el famoso kilómetro cero de los códigos postales Aquí comienza el kilómetro cero del código postal Tanto en Inglaterra, en Reino Unido, en Escocia Al código postal se le da mucha importancia De hecho, cuando tú tienes que rellenar algún documento por internet Solo tienes que poner el código postal Y automáticamente te salen todas las calles a las cuales pertenece ese código postal Aquí comienza el código postal, el famoso EH Y de ahí se va abriendo EH1, EH2 Hasta llegar a cubrir toda la ciudad de Edimburgo con este código postal Esta es la milla cero de Estados Unidos que le decía antes Muy bonita Y ahora vas a ver la de Canadá Digamos que es un poco normalita No tiene un diseño muy bonito Esta es la de España, la cual visité y me gustó mucho Esta es la que se encuentra en Argentina Si no me equivoco, en Plaza de Mayo También hay en Francia, hay en China En muchos lugares del mundo vas a encontrar el kilómetro cero Pues estas imágenes las grabé otro día Mirar, estaban haciendo una obra Y mirar qué poca importancia le dan Cómo se encuentra en muy mal estado La famosa pilona del kilómetro cero de los códigos postales Que pasa desapercibida Y encima pues no le da mucha importancia Y a tan solo unos pocos metros Vas a ver esto Que también le dan poca importancia Pero que en realidad es interesante Porque es la historia de los tranvías de Edimburgo Y volviendo a la pilona Se encuentra justo delante de un edificio muy bonito Que aparentemente fue uno de los primeros oficinas de correo Que hubo aquí en Edimburgo Que es ese que se encuentra ahí En mi opinión creo que esta pilona Este kilómetro cero de los códigos postales Debería tener mayor repercusión Hacer algo un poco más bonito Este es el edificio que les decía de correos Y yo creo que sería interesante Aquí vais a ver el kilómetro cero de Moscú Al cual ahora te cuento una historia muy cómica Bueno y estamos justo en la famosa estatua de Sherlock Holmes ¿Es este no? Exacto Elemental Watson Bueno les he puesto ahí la imagen De lo que es el kilómetro cero de Moscú Les voy a contar un caso cómico Tuve la suerte de conocer varios kilómetros ceros El de Argentina El de Madrid Que es muy bonito Está en la plaza Donde se come la suba La puerta del sol Puerta del sol Y el de Moscú resulta Que es muy grande Como lo habéis visto Y hay una anécdota Que cuando llegas ahí Los rusos te dicen Tienes que tirar una moneda Como se hace en la fontana de Itrevi Y te pones de espalda Tiras la moneda Y entonces si cae dentro del kilómetro cero Se supone que tú vuelves a Moscú Lo cómico que tú tiras la moneda Escuchas que cae Pero cuando te giras Te das cuenta que no está la moneda Y ves unos señores Que son estos que están pidiendo dinero Y todo Y veo un señor que recoge la moneda Y se va Y entonces me dice un ruso Tú ya la has tirado Ya no es tuya Bueno Pues quedé como un boludo Porque digo ¿Dónde está mi moneda? Y es que el hombre se dedica a eso A todos los turistas Que van y tiran la moneda Esa gachita Y se la lleva Y claro No le puedes decir nada Esa es una anécdota Que vas a tener Como turista Como pardillo Que va a Moscú Por primera vez Seguimos con el vídeo Ahora viene La historia de los tranvías Toma nota A lo largo de los años Y de la historia De la ciudad de Edimburgo Hubo muchos tipos de tranvías Los primeros tranvías Que tuvo la ciudad de Edimburgo Fueron unos tranvías Tirados por caballos No se sabe muy bien Si esas vías Que están hoy en día Ahí Medias ocultas Medias dejadas A la mano de Dios Que yo creo que podrían Identificarlas Y poner alguna placa Para reconocer A qué se debe Esta historia Pero estas vías Tienen ese pasado Que no sabemos Si es de carros de caballos O de los tranvías antiguos Y un problema muy grande Que tuvo Edimburgo Fue cuando quitaron El último tranvía Que fue en el año 1956 En esa época Se decidió No tener más tranvías En la ciudad de Edimburgo Luego Con el tiempo Se dieron cuenta Que un tranvía Podía ser importante Si lo sacaban Fuera de la ciudad Es decir Recorrer parte del centro Y hoy en día El tranvía de Edimburgo Te lleva hasta el aeropuerto ¿Qué es lo que pasa? Que eso ocasiona Un caos total Tengo amigos escoceses Gente mayor Que ha vivido La época De cuando Volvieron a poner El tranvía En la famosa calle De Prince Street Y dicen que fue Un caos Lo trabajaron Lo hicieron muy rápido Pero era imposible Moverse Además recuerda Que Edimburgo Tiene un problema Que aquí Llueve un día Y también Otro día llueve Y lamentablemente Era un caos Poder moverte Por el centro De la ciudad Por las obras Que estaban haciendo Con el tranvía Por suerte Hoy en día El tranvía Está funcionando Muy bien Es un elemento De transporte Muy interesante Y muy bueno Bueno Espero que te haya gustado El vídeo Gracias Víctor Por acompañarme A descubrir Estos rincones Gracias a todos Los que se están Sumando al canal Hoy tuve la suerte De conocer Gente de Perú De Colombia De Chile Vamos Mucha gente Latinoamérica Que está visitando Escocia Que está visitando Edimburgo Les doy las gracias Por seguirme En mi canal A propósito De Latinoamérica Me acabo de enterar Que mi canal De YouTube Ha pasado a ser He pasado a ser El YouTuber Con mayor información En habla hispana Sobre Escocia Y sobre Edimburgo Eso me llena De satisfacción Me da una alegría Porque bueno Es un poquito Dar a conocer Este bonito lugar Este bonito país Espero que algún Político escocés Me nombre O me haga algún Reconocimiento Como que me inviten A tomar un café Me conformo Nos vemos En otro vídeo Les mando un saludo Bye bye Pero que bueno Será Viajar con Fabi ¡Suscríbete al canal!